Bienvenidos a interbolivia.com Y reflejar el sentimiento del pueblo boliviano para ir a un proceso electoral limpio, transparente. No nos olvidemos que ella designa a los miembros del Tribunal Electoral. Ella es la persona que viene generando el cambio que esperamos para este próximo proceso. Y como ella bien lo dijo, no sería ético que ella vaya, pero no porque alguien pueda o no tenerle miedo a su candidatura. Le tenemos preocupación a que el país pueda estar inestable a raíz de una mala decisión. Que sé que si ella lo ha dicho claramente, las especulaciones vienen de su entorno y de su partido para generar su sobre en el pueblo boliviano. Gracias por ver el video.